Y hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en un nuevo video para el canal, así es, después de mucho tiempo estamos grabando lo que es un nuevo video para tu Aruma Jutsu no Index Imaginary Fest, así es, voy a poner, voy a tocar la pantalla porque tiene que iniciar y bueno, como verán hace poco ha habido unos recientes gachas y, pero, como ya conocerán de mis videos el último he gastado demasiado, y sí que demasiado, en poder conseguir los personajes ya saben que el Step ya no confío porque en verdad me dio demasiados index y cuando buscaba Misaka y aquí está mi Misaka aún navideña ahora es el momento de conseguir la de Año Nuevo, aunque a mí, ahora a mí, bueno, sonará un poco, digamos, no tan de mi parte porque, como saben, a mí me gusta Misaka, pero esta vez quiero ir por Misaki Sí, más que todo por lo que es que no tengo Misaki en color rojo, en otro diseño Misaka sí ya tengo prácticamente todas y en este caso Misaka está en asistente y ya tengo demasiadas asistentes, creo yo también un Axel rojo y bueno, vamos a probarlo, como saben, el evento está, aún, aún no se encuentra disponible se estaría, estaría ya a partir de mañana, o bueno, el primero o sea, sería este año, o el, no sé, depende de cuando estés viendo el video si ya estás en el futuro, de repente, yo estoy en el pasado y bueno, yo estoy grabando este 31, así que no sé cuándo estarán, cuándo se estará subiendo este video si es este mismo 31, o el primero, si será el último video del año, o tal vez el primero del año pero bueno, dejando mucho de hablar, tenemos aquí el nuevo Step bueno, este es un gache de pago, cuando tenemos este círculo rojo, lo que cotas aquí, es que es un gache de pago ¿Qué significa esto gache de pago? le explico así, de manera breve, por ejemplo, aquí tenemos debajo de la barrera dos gacotas uno que tenemos 19,169, que son los que tengo aquí en pantalla arriba y al costado 2,0 ¿Qué significa? es que, por ejemplo, cuando voy a comprar, digamos, acá en más no entiendo muy bien el idioma, pero acá te dice algo de que son gacotas especiales, que cuando compras, se van a sumar aquí y cuando, es como, a ver, como lo explico, sería como un gacota premium muy aparte, y digamos, a ver, lo pongo de esta manera, estos son los gacotas para los free players, estos son los gacotas para los que tienen dinero para los que pueden comprar con su tarjeta de crédito, o de débito ahí en Japón, o incluso creo que también se puede aquí, pero es un poco más complicado pero, como nosotros somos pobres, vamos con los gachas normales así que, vamos, aquí sí que vamos a ver, y si me preguntan si se puede comprar gachas normales si se puede usar los gacotas de compras con los que con los, en los gachas normales creo que sí, sí creo no debería haber problema estos gachas de pagos, obviamente, son para que compres estos gacotas y puedas hacer los gachas, para producir dinero, obviamente, ¿no? bien, ok, yo viendo estas explicaciones, no sé si la pondré o no bien, vamos a empezar con lo que es gacha y este gacha es un poco especial, puesto que es distinto y nos van a hacer gastar más que antes puesto que recordemos que antes eran 7 steps ahora son 6 la diferencia que también es el costo ahora tenemos el primer step que es de 1000 el segundo es de 2000, ahí ya tenemos 3000 gacotas gastados el segundo es desde, no, perdón desde el tercero hasta el sexto son gachas o steps de 3000 o sea, hablamos aquí ya tenemos dos de los que teníamos 3000 sumamos unos 12000 gacotas más o sea, alrededor de 15000 gacotas para mi buena o mala suerte solamente tengo 19000 gacotas y ya esperemos así que voy a tener prácticamente solamente un step un intento para poder ver si voy a poder conseguir los 4 del banner sería algo épico sería algo totalmente épico poder conseguirlo a ver, también tenemos el gacha normal y nada más recordemos que actualmente nos están dando los tickets gratis en lo que es en la recolección de acá en el cooperativo así es, aquí está por pasar esta misión nos dan un ticket gratis diario así que es conveniente pero bueno, volvamos a lo que es el step y vamos a hacer el primer intento así que esperemos terminar bien o iniciar bien el año dependiendo cuando veas este video al menos para mi sería terminar bien vamos vamos a intentar el primero tengo miedo pero esperemos que todo vaya bien vamos a ver que nos tocará recordemos que esta vez estos gachas son de 10 son de 10 o 11 creo o sea, son como gachas normales así que supongo que las probabilidades serán mayores o eso espero yo o eso quiero creer yo no quiero repetir la misma mala dicha o mala fortuna o mal momento que sucedió aquel día ah, este es menor ok el de los de 3000 creo que son el que viene más que es normal no no leí bien lo siento nada interesante nada nada bueno salgamos vamos a la pantalla a ver vamos a revisar ah, se puede hacer solamente una vez al parecer no, no, no que hablo estoy mal jeje step 2 step bueno aquí se dice que supuestamente a partir del bueno a ver vamos a intentar aquí supongo que si acá en el anterior salieron 6 6 creo no 4 aquí debe salir más que el primero obviamente porque estoy gastando 2000 o sea, 1000 gecotas más o sea, 2000 ya voy F por mi gecotas pero espero que sea recompensado este sacrificio de gecotas voy a tener que volver a juntar para un nuevo step de este estilo step o gacha especial ah, ara ara esto si es uno completo este es al Eister ya lo conozco eh quisiera que me toque al menos algún algo que ya no tenga un accelerator no pido mucho jeje eso es no pido mucho tengo una saten ok creo que ya la puedo pasar creo que ya la puedo pasar perdón a 6 estrellas ah, bueno no a las 2 estrellas las puedo pasar a 6 así que si es que me llegara a tocar a la buena hora vaya de momento ahora vamos a hacer el gasto mayor que de 3000 prácticamente voy a quedar re pobre voy a quedar apenas con 100 gecotas creo pero esperemos que esta vez vaya bien porque no sé si voy a conseguir a todos pero vamos vamos me persigue el harén me persigue el harén así que no sé si estará jugando con mis sentimientos vamos a abrir eso como último misakimoto otra vez al eister mi itzua sherry este es aquí en ríos ah mugín era quería adivinar no, no pude frendita me tocó frendita espera esto es coincidente o sea me tocó me acaba de tocar mugino y ahora frendita que rayos que clase de mensaje subliminal me está tratando de dar y vamos a ver que tocó un accelerator que accelerator será que accelerator o el awaken azul ok esto es bueno porque ya prácticamente lo puedo pasar a 5 estrellas luego lo vamos a hacer luego lo vamos a ver finalizando el video y bueno ya al menos están buenos buenos frutos buenos resultados pero el objetivo es conseguir los que están del evento de año nuevo feliz año nuevo a todos feliz año feliz año pero como digo me he quedado intrigado con eso con ese mugino con frenda que cruel eres que cruel eres oh vaya me tocó varios de 2 estrellas así que tengo la esperanza de que me pueda alguno se pueda convertir en 3 estrellas vamos a ver esta pendeja que aún no sé su nombre bueno no recuerdo era Sasha creo que era me tocó varias veces Himegami como que para que la recuerde Misaka Mikoto Wiharu y aquí algo más la mía pendeja bueno no es nada bonito vamos por este que supuestamente me asegura uno de 3 estrellas así que esperemos uno o más bueno no hay que tener muchas expectativas porque si que cuando tenemos más expectativas es peor la decepción así que no quiero tener mucha decepción esta vez aunque no 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 bueno que salga lo que tenga que salir otra vez el harem otra vez el harem vamos 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 el está el último esta vez vamos a empezar por acá oh que se convierte en 3 oh se convirtió en 2 bueno en fin ya estaba jugando con mis sentimientos se viene también se viene Raygun 3 Raygun 3 S3 Raygun T en fin supongo que también habrá un gadget especial por ello así que tendré que ahorrar y no se está convirtiendo nada en 3 estrellas así que esperemos que a ver Misaka Misaka Mikoto Misaka Misaka en 3 estrellas al menos la que es ataque no me termino de alegrar demasiado porque o sea yo quería está bien me tocó Misaka pero yo quería a la del a la del año de de fin de año o sea quería su ahora tengo poquísimas probabilidades a ver cuál me tocará de los de los 4 vamos a ver sería bueno que me toquen 2 al menos quisiera que me toquen 2 vamos vamos de pinks one guy al menos creo que a mi Misaka ya lo puedo pasar a 4 estrellas así que está bien puedo formar mejores equipos con ella por cierto voy a tratar de subir algunos videos más específicos voy a tratar de poder meterme más en el juego puesto que por la universidad he estado un poco aislado de esto o sea si he estado jugando obviamente he estado subiendo videos pero no he podido profundizar en algunos temas con respecto a las estrategias y demás bueno no está tocando nada revelador Fukuyose Kamishoutoma no porque tienes que salir en este momento otra vez el laser y vamos a ver vamos a ver quién tocará oh accelerator otro accelerator sería un step de vectores así es aunque yo quería también a Misaki no lo puedo negar en verdad habría preferido más a Misaki que accelerator vamos a tomarle captura para hacer mi publicación correspondiente es una F para mí no que haya tocado Misaki habría querido Misaki en verdad porque se veía uff quería haberla puesto ahí en pantalla pero es una F para mí lástima bueno así que si quiero volver a hacer este este perdón se encuentra disponible hasta el hasta hasta el 14 así que tenemos prácticamente 15 días restantes para poder juntar y a ver de repente hago otro step quizás quién sabe no a ver o tal vez me guardo para algún otro step más aunque de repente es muy probable que lo haga siempre y cuando consiga los gecotas así que así que antes de cerrar vamos a subir vamos a mejorar a ver nos había tocado el awaken el azul así que vamos a subirlo a 4 4 no a 5 estrellas ya tengo accelerator azul en 5 estrellas captura para publicarlo luego obviamente y a mi saca donde a mi coto el verde falta mejorar aún pero va a subir algunas escalas esta vez eso y a ti si tú has hecho el step me gustaría que digan que tal les ha ido han podido conseguir los que han tenido o no perrancho perdón han podido conseguir a los que esperaban conseguir yo conseguí a medias porque yo quería el accelerator y también amizaki lamentablemente solamente conseguí a uno pero bueno vamos a ver que nos toca la siguiente si es que volvemos a hacerlo ya tenemos a misaka en 4 estrellas así así que eso es bueno y bueno así está quedando mi equipo actualmente y bueno así que eso sería todo el momento nos estaríamos viendo en el siguiente video me gustaría que dejen en los comentarios que tal les ha ido a ustedes y también se pueden unir me pueden seguir en mis redes sociales ya sea en facebook twitter y también en la página en y también lo que es en el grupo de tuarup project español también un saludo a los que todos los que pertenecen a la a la organización de tuarup project ESPN y nos estaremos viendo en el siguiente video que ya estamos en el nivel oh pasamos al nivel 4 así que nos estaremos viendo en el siguiente video hasta luego nos vemos adiós misaka despídete chau 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 chau